Lo primero que tenemos que dejar claro es que nuestra sesión de juego con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom se ha centrado por completo en las nuevas mecánicas que Eiji Aonuma, su principal responsable, nos presentó hace unas semanas. Por lo que no nos han dejado ver nada sobre la historia, el desarrollo de la aventura, ni ninguna otra novedad que se salga de lo ya confirmado por la propia Nintendo. Así pues, la primera parte de la demo nos llevó a explorar una de las muchas islas celestes que nos encontraremos flotando en el cielo de Hyrule. Un lugar que nos sirvió para familiarizarnos con los controles y asimilar sus novedades jugables, las cuales han cambiado por completo nuestra forma de pensar, jugar y afrontar cada situación. Sí, de primeras, la sensación de familiaridad está muy presente, ya que el esquema de control es muy parecido al de Breath of the Wild, manteniendo acciones básicas como la escalada o el uso de la parabela. Todo ello con la correspondiente gestión de nuestra barra de resistencia. De igual modo, las armas tienen un manejo prácticamente idéntico, pudiendo realizar combos básicos con ellas, lanzarlas y cargar sus ataques mientras bloqueamos con nuestro escudo y esquivamos. Sumadle un elaboradísimo y complejo sistema de físicas que hace que todo reaccione de la forma en la que esperaríamos que lo hiciera en el mundo real, y tendréis todo aquello que tanto nos gustó de la última entrega. Sin embargo, no tardamos ni un solo segundo en darnos cuenta de lo mucho que ha cambiado todo gracias a las cuatro nuevas habilidades que se han introducido en esta secuela, las cuales reemplazarán a las vistas en su predecesor. Ultramano, combinación, retroceso e infiltración. Con Ultramano podemos mover objetos a distancia, girarlos sobre su propio eje y pegarlos a otros elementos de los escenarios al aproximarlos, permitiéndonos construir todo tipo de cosas, desde extrañas estructuras que nos ayuden a llegar a sitios aparentemente inaccesibles, hasta utilísimos vehículos que puedan moverse por tierra, agua o aire. En cambio, combinación nos permite fusionar nuestras armas, escudos y flechas con casi cualquier ítem para crear nuevas herramientas, potenciar nuestro arsenal y adquirir todo tipo de efectos adicionales. Por su parte, retroceso nos permite hacer que un objeto retroceda en el tiempo unos segundos e infiltración nos servirá para volar hasta un techo con el fin de atravesarlo para llegar a su superficie, lo que nos será muy útil, por ejemplo, para escalar grandes montañas en un segundo o alcanzar posiciones elevadas. Todo esto da como resultado una jugabilidad que invita constantemente a que experimentemos y demos rienda suelta nuestra imaginación con tal de abrirnos camino y resolver puzles increíblemente bien integrados con los escenarios, los cuales tienen un sinfín de posibles soluciones que dependerán de lo creativos que seamos. Puede no parecerlo, pero esto cambia por completo nuestra forma de jugar y pensar, obligándonos a afrontar los problemas desde otra perspectiva y desde un ángulo radicalmente distinto al que estábamos acostumbrados. Lo mejor es que esto sale de forma natural, ya que las posibles combinaciones y el sistema de físicas hace que todo se rija por una lógica muy clara y verosímil que consigue que cualquier cosa que hagamos responda como debe y tenga sus correspondientes consecuencias. Si se te ocurre algo, lo más probable es que puedas llevarlo a cabo y nunca habrá nada que te impida probarlo y experimentar, consiguiendo que el juego sea tan divertido de jugar como pinta sobre el papel. Aquí tenemos que destacar lo fácil que resulta ponerse a mover y juntar objetos para construir cosas, algo que tras unos minutos de práctica haremos casi sin darnos cuenta. Además, existe una habilidad que, una vez adquirida, nos permitirá aligerar la construcción de determinados artilugios, aunque todavía no se nos permite hablar con detalles sobre ella. Por su parte, el nivel de los puzles es altísimo, tratando al jugador siempre con sumo respeto para dejar que su materia gris, su perspicacia, su curiosidad y su capacidad de observación se encarguen de todo, sorprendiéndonos a cada pequeño paso que damos tanto por las situaciones que se nos plantean como por las soluciones con las que acabamos dando. Además, a medida que avancemos y exploremos, conseguiremos unos artefactos zonan que, a efectos prácticos, funcionan como piezas de construcción, pudiendo guardarlos en nuestro inventario para usarlos cuando los necesitemos. Ahora bien, no os penséis que todas estas novedades afectan únicamente a la exploración y los rompecabezas, ya que la acción también se ha mejorado y potenciado muchísimo gracias a las nuevas habilidades de Link, tal y como pudimos comprobar en la segunda parte de nuestra sesión de juego, donde debíamos llegar hasta una torre que se encontraba en un campamento repleto de enemigos. La primera vez que jugamos esta parte, la superamos evitando la batalla. Para ello, rodeamos a pie el montículo en el que se encontraba nuestro objetivo y fusionamos un cohete con nuestro escudo. Al hacer esto, pudimos impulsarnos hacia el cielo y, una vez en el aire, planear con la parabela hasta la base de la torre, la cual estaba desprotegida. En cambio, la segunda vez probamos con un enfoque mucho más directo y decidimos entrar por la puerta principal, donde nos esperaban un buen puñado de bokoblins, incluyendo su gigantesco jefe. Fue en ese momento cuando los nuevos combates nos hicieron click y empezamos a poner en práctica todo lo aprendido con anterioridad, lo que dio lugar a una batalla divertidísima en la que no paramos de experimentar con nuestro entorno para ganar ventaja. Fusionamos nuestras flechas con flores bomba para bombardear a nuestros rivales a distancia y hacerles muchísimo daño. Combinamos nuestra munición con una sustancia que confundía a los rivales para que lucharan entre sí. Hicimos retroceder en el tiempo una gigantesca bola de pinchos que nos arrojaron desde una colina para devolver el ataque. Combinamos nuestro escudo con un barril explosivo que hizo que uno de nuestros contrincantes explotara al intentar golpearnos cuando estábamos defendiéndonos y muchas cosas más. Hasta llegamos a fusionar un gigantesco mandoble con la mencionada bola de devolición. Hay un sinfín de posibilidades para encargar los enfrentamientos y hemos llegado a hacer auténticas locuras que preferimos que descubráis por vosotros mismos cuando lo juguéis. Pues una de las principales claves de esta obra reside en lo divertido que resulta experimentar tanto con el entorno como con nuestros objetos y habilidades para crear todo tipo de pintores casarmas y estrategias. Aquí conviene destacar que desde Nintendo nos han prometido que habrá una variedad de enemigos mucho mayor que en Breath of the Wild, lo que debería subsanar uno de los poquísimos puntos que admitían crítica de la entrega anterior. Por cierto, las armas se siguen rompiendo con facilidad, aunque al fusionarlas con objetos extenderemos su durabilidad. De hecho, este sistema tiene ahora más sentido que nunca, ya que el juego nos está invitando constantemente a que creemos todo tipo de armas mediante el poder de combinación y en ningún instante hemos sentido la necesidad de reservarnos las más poderosas para usarlas a posteriori, pues en cualquier momento podíamos improvisar un nuevo cachivache con el que destrozar a nuestros contrincantes. En lo que respecta a su apartado gráfico, también tenemos buenas noticias, ya que hemos apreciado una mejora sustancial respecto a lo visto en la anterior aventura de Link, algo que se nota especialmente en la fluidez con la que se mueve todo y la distancia de dibujado, la cual se ha ampliado considerablemente. Además, los escenarios cuentan con algo más de detalle, mientras que los modelados y las animaciones siguen siendo excelentes. Finalmente, el sonido vuelve a dejarnos con una banda sonora minimalista y, generalmente, de corte ambiental que apuesta por el piano como gran protagonista. Eso sí, la música no siempre está presente y gran parte de nuestras aventuras nos la pasaremos escuchando los efectos de ambiente. Apenas hemos visto una minúscula fracción de todo lo que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom tiene que ofrecernos, pero ha sido más que suficiente para confirmar que el regreso de Link apunta, una vez más, a lo más alto de la industria. La sensación que nos ha dejado es la de estar ante algo muy grande, ante un juego capaz de hacer historia y marcar el camino a seguir, del mismo modo que ya hicieron otras entregas de la saga en el pasado. ¿Conseguirá convertirse en leyenda una vez más? Muy pronto, el 12 de mayo lo descubriremos.